Son obras de impacto, son obras importantes, son obras que tienen que ver, como bien decía Martín, con el desarrollo de nuestro país y particularmente lo que estamos hablando con el desarrollo de la provincia de Santa Fe. Subir el piso de infraestructura en el nivel ferroviario, en el nivel de acueductos, en el nivel de gasoductos, en el nivel de electrificación y de internet, es darle mucha más competitividad a la provincia, es darle competitividad a esta zona tan productiva de la Argentina. Y si ustedes pudieron ver y tomar toda la traza del Belgrano, pueden apreciar cómo gran parte de esos ramales transitan sobre la provincia de Santa Fe. El mayor nivel de inversión de vías ferroviarias nuevas del país está en la provincia de Santa Fe, en los ramales del ferrocarril Belgrano. Y eso sin duda que nos integra desde Santa Fe, San Justo, San Justo-San Cristóbal, San Cristóbal al Norte, toda una enorme región que gana comunicación y como muy bien decía Martín, que es el objetivo. La logística nos tiene que permitir ser mucho más competitivos en el mundo. Que regiones que tienen fletes altos, el ferrocarril se los disminuya y los pueda generar en ellos un nivel de competitividad que los tenga presentes en los mercados principales de la Argentina y del mundo. Y esto también expande nuestra frontera agrícola. Disminuir los costos de traslado, tener elaboración en muchos de esos lugares y trasladar después un producto terminado en ferrocarril, sin duda que es una enorme competitividad. Esto es trabajo. Es trabajo con lo que ustedes están viendo, con todos los que están trabajando en el Circunvalar y a muy buen ritmo. Es una inversión que no se ha detenido y que el Gobierno Nacional a través del financiamiento está permitiendo que estas obras no se detengan y tengan un excelente ritmo hoy. Este trabajo que hoy se da en el ferrocarril no termina aquí. Va a generar mucho más trabajo. Porque generar la extensión de frontera agrícola, incorporar valor agregado, tener lugares de acopio, de acopio de todo tipo de cargas, genera empleo. Y si hay posibilidades de desarrollar alguna industria transformadora en esa región, sin duda que es más mano de obra que el ferrocarril suma. Lo hemos dicho en aquel momento en Empalme San Carlos. Quienes creemos en el desarrollo de la Argentina, quienes creemos en el ferrocarril, no vemos una locomotora que lleva vagones. Allí va el trabajo de nuestra gente, de nuestros hombres y de nuestras mujeres. Allí va la transformación de la materia prima, que con valor agregado tiene que llegar al mundo y permitirle a la Argentina la atracción de divisas que necesitamos, pero sobre todo afianzar a la gente en su lugar con el arraigo que genera el ferrocarril y generar muchos más puestos de trabajo.